A Magnus le subieron el sueldo a partir del mes de marzo del 2015 en un 12% con respecto al mes anterior. Si en el mes de marzo el sueldo que recibió fue de $364,000, ¿cuánto ganaba Magnus en el mes de febrero del mismo año? Entonces pensamos en el sueldo y en el porcentaje. Si pensamos en marzo con respecto a febrero, en marzo Magnus tiene un 12% más que el sueldo de febrero. Por lo tanto significa que su sueldo de $364,000 equivale al 100% más el 12% de aumento que recibió en marzo. Ahora, si queremos conocer el sueldo en febrero, debemos calcular el 100% de ese sueldo y eso va a ser X. Por lo tanto, para resolver vamos a multiplicar en forma cruzada y decimos 112 por X va a ser igual a 100 por $364,000. Resolvemos la ecuación, dividimos por 112 para obtener un total de $325,000. Por lo tanto, Magnus en el mes de febrero del mismo año ganaba un sueldo de $325,000. Besos.